y aquí te parece esta nueva ciudad en donde estamos sinceramente pues está en la ciudad no puede ser la ciudad pues si está bonito y todo pero creo que me gustaba más la que habíamos visto antes no está más bonita que como que todo lo siento muy apretado creo que solamente esta zona porque esta ciudad es demasiado grande y las personas no son tan apretadas pero como que tienes una cara muy grande de la cara de que te gustaba la otra ciudad si me gustaba la otra ciudad teníamos el mar bien cerquita no más mira pero nada pero ese marta contaminado además al de mira es enorme tenemos tantas cosas que explorar es otro rollo y la verdad es que como esto está tan grande puede haber un montón de escribirse acá a los que nosotros tengamos que defender recuerda que nuestro lo que debemos hacer siempre es defender a la humanidad lo bueno lo que queda de manera con esto de los escribir porque nosotros a derrotar los más bien se queda notar esos que me dismo que venía a salvar este nuevo pueblo así que antes de ver ese nuevo pueblo al de al de ti no te olvides de dejar tu like así que dime cuál es la meta de este reto del ice en esta ocasión la meta va a ser de unos 1500 ya saben chicos 1500 likes para más vídeos como estos así que no se olviden de dejar tu like y suscribirse la palabra del día de hoy va a ser ciudad así que ponen ciudad en los comentarios les daré un corazoncito y eso chicos dejen su like y suscríbanse para más vídeos como estos y la verdad es que esto es muy muy emocionados no te preocupes pero como te digo esta ciudad es muy muy grande así que por qué no mejor nos tomamos un cafecito un cafecito me muero de seda a ver mira acá dice que es un bar por qué no vamos a este bar no 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 yo no quiero bar yo no yo no tomo alcohol si por favor pero mira tienes su terracita y por atrás qué bonito pero no hay nadie atendiendo aquí no si ya me estoy dando cuenta a ver otro bar que por ahí mira que yo no sé qué es esto es parte es parte del otro bar pero como te digo no hay nada aquí necesitamos ahí que nos atiendan eh mira este es uno bueno aquí si nos van a atender hola bienvenidos speaker woman eres tú ay sí hola chicos qué hacen por acá tú qué haces por aquí nosotros nos hemos mudado a esta ciudad para derrotar a Skidris claro y yo también y miren conseguí trabajo ahora trabajo a Nervar qué les parece ahhh qué increíble ah parece que estás preparada para todo pero pero bueno nosotros hemos venido de un viaje bastante largo bastante largo si claro pero no los veo muy grandes así que no les voy a dar alcohol ni nada por el detective no no te preocupes yo no tomo alcohol no no te vas pedo tampoco eso no tenía nada que ver dos pero yo quiero una soda nomás por favor ahí está a dónde está eh mi soda ay no puede ser mejor ese pin a ver mi soda mi soda ay 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 que falta de respeto no ay gracias por la soda speaker woman muchas gracias no hay de caer 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 no me Naval aquí eh si no sé atendido en las primeras horas desde este pueblo mira mira ¡Es verdad que bueno que está acá! entonces quiere decir que a lo mejor el titan de Tamara y otros tienen de estar acá ojo y como te digo es tan grande pero tan grande que tenemos que encontrarlos además de que mira este bar está esos dos bar que hemos ido, aunque al primero no haya tenido gente estas bonitas tan bonitas miren esta chiquita pero eso si podemos Es verdad, es verdad, y acá tiene una rocola. Ya ves, para escuchar música, acá también tiene una radio. Parece que acá la gente se pone a bailar. Mira, aquí en el centro como pa, pa, pa. Ah, mira, con razón, por eso tiene colores en el piso. Ah, ya, es para bailar. Ah, para bailar. Eh, 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 eh. Ay, pero como que está muy tranquila la ciudad, ¿no? Ay, mira, te pusiste a bailar. Ay, así es. Pa, 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 la ciudad está muy tranquila. ¡Papá, voy a destruir todo! Esta nueva ciudad va a ser mía. ¿No pasó? ¿Escuchas eso? Es, es, es el... ¡Es la música! ¡Eh! ¡Es el mouse! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo nos has seguido hacia acá tú? ¿Y por qué nos has seguido? ¿Quién te dijo que podías venir y eras invitado? ¡Estabas invitado! ¡Eh, dispárale, dispárale, dale! ¡No lo voy a destruir, robo! ¡No! ¡No, pues! ¡No, tranquilo, es que la gente teletransportó! ¡Ay, Lili! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Pero ya derrotamos a todos estos bichos esquilos! ¡No puede ser otra vez ustedes! ¡Estoy cansado! ¡No! ¿Qué le tiraste? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Alde, Alde! ¡Alde, estás bien! ¡Alde, qué te pasó! ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo te hiciste? ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Y ahora sí! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser, chicos! ¡Dónde estamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Alde, Timberman! ¡Está muy pequeño! ¡Te sigo viendo y no puedo creer que estés de ese tamañito, Alde! ¡No puede ser! ¡Porque estoy tan pequeño! ¡Y lecho, yo creo que puedo pasar por encima de tuyo y te puedo pisar! ¡Aber! ¡No, no, 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 no! ¡Esperate, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cómo que no, mira! ¡Te puedo pisar! ¡Te puedo pisar! ¡Te puedo pisar! ¡Mira, a ver aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No me pises! ¡Es una broma! ¡Pero cómo vamos a hacer! ¡Estás re pequeño! ¡Y te puede ir literalmente a cualquiera a pisar! ¡No solamente yo! ¡Sabías! ¡Ale! ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¡Estás muy tranquilo! ¡No sé! ¡No sé! ¡Me siento muy raro! ¡No sé qué me habrá hecho ese boss! ¡La verdad! ¡Lo primero que debes hacer es salir de la pista, de la autopista! ¡Porque te pueden ahí atropellar! ¡De hecho, vámonos! ¡Vámonos al bar un rato! ¡Ay! ¡Ok, ok! ¡Vamos a salvarla! ¡Pero qué! ¡Solamente vas a quedarte así de pequeño! ¡Ay! ¡No sé! ¡No sé! ¡La verdad! ¡Qué raro! ¡Uy! ¡Cómo que! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Qué me siento muy raro! ¡Qué me siento muy raro! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Agresión! ¡Agresión! Oye, por cierto, como que está anocheciendo, ¿no? ¡Qué raro! Pero bueno... ¡Qué raro! ¡Escúchame! ¡Eh! ¡Speaker Woman! ¿No escuchaste nada desde que tú estabas en el baño? ¡No! ¡Perdón! ¿Qué pasó? De repente está chiquito y ahora crece un poco. ¿Qué pasó? ¡Mira, me fui! Pues es una historia bastante divertida. Vino el Skibiribos con Mini Skibiris a atacar a la nueva ciudad. Le derrotamos a los Mini Skibiris y le lanzó algo y ahora está muy pequeñito. Míralo. Está llorando. Y parece que como... Creo que crece cada segundo, cada minuto. Mira. ¡O estaba hecho! ¡Mira! ¡No vuelvo a crecer! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Está pasando! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora cual va a crecer! ¡Ah, bueno! ¡Es su tamaño original! ¡No! ¡Está más chiquito! ¡Está más chiquito todavía! ¡Ay, sí! ¡Estás quedadito! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, no! ¡Oye, pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Esto quiere decir... ¡Ehh! ¡Alde! ¿Qué? ¿Vas a seguir creciendo cada vez más? ¡Y puedes crecer enorme! ¡No, no, no! ¡Eres Piker Woman! ¡Ve, está creciendo otra vez! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, no puede ser! ¡Crezco muy raro! ¡Oye, ahora sí está más grande que yo! ¡Yo siempre tuve que estar más grande que tú! ¡Míralo, míralo! ¡Está más grande que yo! ¡Ya, ya soy un... ¿Pero hasta qué punto va a crecer? ¡No sé! ¡Es lo que me da miedo! ¡Porque ahorita se pone a crecer otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Creo que voy a llegar a un punto muy grande! ¡No, no puede ser posible! ¡Va a crecer mucho! ¡Ven! ¡Ay! ¡No! ¡Pero espérate! ¡A ver, escúchame Alde! ¡Alde! ¡Si sigues creciendo así de enorme! ¡Vas a pisar toda la ciudad! ¡Y vas a hacerle daño a todos por su... ¡Por tu paso sin querer! ¡Porque eres enorme! ¡Vas a destrozar todo en esta nueva ciudad! ¡No puede ser posible! ¡Es peker booman! ¿Qué hacemos para que deje de crecer? ¡Chicos! ¡Esto no está bien! ¡Parece que Skibid y Boss quiere derrotarnos! ¡Y quiere acabar con todo lo que hemos logrado! ¡Así que yo estoy segura! ¡Que si ustedes en este momento dejan su like! ¡Van a darle el pulido suficiente! ¡Para que por lo menos! ¡Él baje un poco del nivel de altura del que está teniendo! ¡Porque cada vez se está creciendo más! ¡Y eso es peligroso para Alde! ¡Así que dejen su like! ¡Uy! ¡Están dejando su like! ¡Lo están haciendo! ¿Cómo te sientes? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siento cambios! ¡Siento cambios nuevamente! ¡Ay, ya! ¡Ves! ¡Me hizo más pequeño! ¡Uy! ¡Sigue grande! ¡Pero se hizo más pequeño! ¡Por lo menos! ¡Ay, qué bueno! ¡No puede ser! ¡Tenemos que encontrar una solución! ¡Para que tú vuelvas a la normalidad! ¡No llores más! ¡A él le vamos a encontrar la solución! ¡No fuiste uno! ¡No fuiste uno! ¡Tranquilo! 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 ¡Todo va a salir bien! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Te lo prometo! ¡No sé en qué botón está el abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Sí! ¡Un abracito! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí me siento muy bien! ¡No sé dónde estaba el abracito! ¡Pero te digo! ¡Todo va a salir bien! ¡No te preocupes! ¡Tú tranquilo! ¡No! ¡No! ¡Y vamos a saber cómo resolver todo este problema! ¡Y si jamás vuelvo a la normalidad! ¡No! ¡Si vas a mover! ¡Si vas a mover! ¡Si vas a mover! ¡Yo confío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ahora que lo pienso! ¡También es un pi! ¡Es bueno! ¿Sabes? ¿Por qué? ¡Porque así puedo ser más dura de aquí los titanes y me puedo convertir en un titán! ¡No! ¡Porque tú no eres un titán! ¡Y si te conviertes en grande vas a destruir todo a tu paso! ¡Es verdad! ¡Me voy a ser tan grande que ni yo mismo voy a saber cómo moverme! ¡Tenemos que ver de alguna forma! ¡Ojalá se aparezca el Skidibus y podamos! ¡Eh! ¡Mira hablando de Rui de Roma! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Parece que funcionó mi troleo contra Chimibus! ¡Esto fue tu culpa! ¡Vamos! ¡My girl! ¿Qué quieres? ¡Devuelve a su normalidad! ¡Solo hay una forma de que eso suceda! ¡Peleando contra ti! ¡Vamos! ¡Cubiwoman! ¡Así es! Si él logra derrotarme, podrá volver a su tamaño real. ¿Y tú crees que no vamos a ser capaces de poder derrotarte? ¡No van a poder! ¡No van a poder! ¡Sí! ¡Vamos a poder! ¡No se mueven! ¡No! ¡Ale! ¡Muévete! ¡Dispámonos! ¡Perdón! ¡Norra sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Virieron! ¡Pero sí también les voy a hacer! ¡Voy a hacer así! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Puebe hecho lo que ha pasado! A compared to your LAURA!!! No puede ser. No puede poote- Son muy fuertes, eso es muy fuerte. Fucho... ¡Lo derrotamos! Está derrotado. ¡Mira! ¡Está en el piso! ¡L 괜찮os! ¡Lo derrotamos! ¡Te derrotamos! Es que venimos Ay, vencieron por esta vez Pero volveré, me voy a vengar Lo prometo, adiós Se va Pero lo derrotamos, eso quiere decir Ale, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Dime que te sientes mejor Dale, Ale ¿Estás de mi tamaño? Sí, estás de mi tamaño Bien, lo logramos Ya, 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 ya